Bienvenido a Dica TV Show, tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos en una sola plataforma, solo aquí en Dica TV Show. Rochi RD, a minuto de coronarse, el líder del movimiento de la República Dominicana. Y esto se debe a una foto que se ha publicado en el día de hoy, la cual habla por sí sola. Como se había propuesto, el artista Rochi RD se va para Europa a partir del primero de mayo del 2022. Bueno mi gente, bueno, las cosas se pusieron feas para el alfa el jefe. De ahora en adelante, ustedes todos verán lo grande que es Rochi RD y lo capaz que es de hacer para que su música llegue a todos los rincones de nuestro planeta. La gira de Rochi es una de las giras más esperadas de todos los tiempos, la cual debutará con todos sus grandes éxitos que tiene y con todo ese repertorio que hablan por sí solos en cada tarima y en cada show. Esta noticia es más que una bendición para Rochi RD y más que un alivio, porque después de tanto tiempo de luchar con la justicia y de ver todo ese proceso tan fuerte que ha sido para él, tanto así que ha cumplido los requisitos más de mil veces y aún así no podía viajar. Y mira ahora, se le ha entregado la visa europea a Rochi RD. El deseo de Rochi siempre ha sido ser el artista número uno dentro y fuera de la República Dominicana. Después de eso, Rochi dice lo siguiente en su última publicación. Gracias a Dios, gracias por todo. Gracias a ti, hoy puedo viajar y gracias a ti mi carrera será muy diferente. También Rochi RD se siente sumamente agradecido cada uno de esos fanáticos y seguidores que tanto lo ha apoyado durante todo este tiempo. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show, tu plataforma favorita de tu música urbana. Dica TV Show, tu plataforma favorita de tu música urbana.